¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de vuelta en el Tibia y me voy a ir a cazar a Lion Santum con LK y aprovechar lo que fue el evento de la doble experiencia que hubo pues hace unos días y que me fue bastante bien en cuanto a gran cantidad de experiencia por hora que hice y recordad, bueno, recordaros que tengo pues en la caja de información el link a mi Twitch que es donde voy a estar haciendo stream cada ciertos días de la semana, allí me podéis encontrar, seguirme y pues venir a jugar conmigo si queréis también así que dicho esto pues también comentaros que he ido mejorándome algo el equipo, también con el EK que voy a estar jugando en esta ocasión que ya tengo las Fabulous Legs que me van a venir bastante bien en Lion Santum con ese 2% a Fire, no es demasiado pero algo hace y también que voy a mejorar en daño ya que no sube el skill boost, que tenemos 2 más de skill creo recordar y tengo el equipo pues encantado imbuido con Powerful y voy a ir mucho más cómodo cazando y me voy a poder rodear mucho mejor también deciros que voy bastante agresivo por ello de que en vez de llevar el Blister Ring ahora ya prescindo de él un poco y llevo anillos de daño a anillos de club en mi caso así que nada, dicho esto, dentro de vídeo aunque hay alguien por ahí bueno pues yo me voy para abajo señora Yena ¿Qué? Pokémon ven aquí, anda no te quedes vagueando atrás ¿Qué? se queda vagueando increíble vamos a bloquear esto mientras ¡Ah! Pokémon ¿Quién es este? 824 Elite Knight mmm muy bien muy bien ya decía yo que corría mucho antes 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 el lo pillado ¿no? se ha quedado ahí con el Pokémon ahí se ha quedado ahí con el Pokémon ahí león, noble H, perfecto aquí está el Druid aquí está el Druid esto es cuestión de la Druid mmm ahí está ahí está la señora mira que podríamos hacer dúo pero no es el caso ¿no? no 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 para mí para mí ah, 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 ah click map este, 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 este está ahí muy desigualado déjame lotear anda, déjame lotear que si no, no soy feliz que si no, no soy feliz no 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 venías por aquí muchachos aquí uy se ha muerto todo de golpe tú todo de golpe golpe muerto pues bien muy bien ya subo de level efectivamente 300k no, no, no estos son para mí no te los lleves compañero jajaja son para mi el pokemon se ha quedado en vacaciones como siempre es el primer hermano de piolín vaya genes que tiene quien viene por ahí a ver ahí tienes las criaturas muertecitas un nivel 233 muy bien vamos a comer pollos que estamos desnutridos venga venga venid por aquí muchachos no 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 al pokemon no eh pues muy bien pokemon aquí ya no tienes escapatoria werelion muérete vete al inforamundo donde te perteneces vale me queda nada ya para subir 4 con 2k ya lo puedo oler ah ya huelo la vida 4 con 2k si 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 vente vamos vente señor werelion ven oh y más me traes a todos tus amigos espérate espérate que que se ha quedado sin vida ehm muy bien floteamos cuánto 200k esto está todo muerto efectivo wonder no 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 está muerto en serio un werelion bueno como es un werelion lo voy a matar porque me interesa para los chants y van sumando poquito a poco y aquí se habrán metido para que lado para la izquierda vale si me voy para la izquierda para la derecha se han metido yo me voy a la izquierda me culeo esta zona de aquí y chachipirulí vale ahí 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 cogelos cogelos voy a ir matándolos porque se me va a complicar yo lo estoy viendo se me ha super puesto ok vale pues se han muerto super rápido me han salido críticos de maravilla a ver muévete ahí este este no este tampoco ok ah no tengo collar ya lo sabía yo me tiene mucho daño aquí aquí señores aquí ahí perfecto ya subo de level ya subo 100k bueno bueno mira ahí está el ED ahí está el ED bueno corre 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 a la izquierda este esto tiene que ser mío esta habitación esta habitación es mi por favor que ya subo de level vamos vamos move move ah por aquí ah que se va a acabar el pokemon encima no 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 corre 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 está todo limpio se la han limpiado limpiado, salera seboso, aquí ya no, aquí hay, aquí hay cosas, aquí hay cosas vale, estoy sobre el cadáver, este tal, este pilloncito ahí, para que taque todo, perfecto, y estos, estos, y yo creo que ya subo de level con estos, no, ah, que no me da tiempo a mirarlo todo, no, no subo, que robada es esta, 11.000 de daño, 11.000 esencia, con estos dos tengo que subir ya, por favor, eh, se me acabó el anillo, uff, como sube el mana, que lento, por favor, eh, ahí, ahí estamos, 276, 4.2k de vida, oh, que maravilla, que maravilla, esto ya es otra cosa, ya lo vuelo, estoy cerca de los 4.5k, ya, estoy cerca, me quedan solo 14 levels, 14, 24 levels, que 14, que 14, por dios, David, no sabes sumar ni restar, ay, ay, que me meten hostias como panes, 20 por aquí, gente, por allá, 20 por aquí, y por allá, mira de quien está conectado aquí, los señores, ah, ahí está, perfecto, ah, ahí está, perfecto, ah, ahí está, perfecto, vamos a ver que venga este, y esto está bien, esto está bien, oh, no, oh, bueno, se ha muerto todo, pues, ok, aquí, esto no se tenía luz, sí, esto para mí, y esto también, ahí está, vale, recojo así un poco de luz, es muy bien, maravilloso, 1.2k de experiencia que he hecho, voy a ir viniendo, voy a ir regenerando maná, no estoy, voy a atacar a ese, el que está verdecito, anda, anda, que es Moonlight, estamos en, oh, pues mejor tú, que me dan aquí cristalitos de Feroxa, no sabía yo que coincidía con el Moonlight ahora, maravilloso, más luz todavía para mí, vámonos, chavales, vámonos, 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 que hoy va a ser un día intenso, uy, me tengo que acostumbrar, acordar de meterme música, súper top aquí al, al hipod, ahí súper motivado al curro, vamos, vamos, ahí está, todo recogido, vamos, venir por aquí, leones, vaya, el señor paladín, no me las ataques, hombre, no me las ataques, vaya chorizo, eh, pero, pues ahí te quedas, nivel 458, pero bueno, eh, mira, le voy a atacar a sus criaturas, eh, porque me está tocando el pollón, bueno, ahí te quedas, ahí te quedas, retrasado mental, vale, pues me voy por aquí, me voy a la derecha, va a estar este paladín por aquí tocando las narices, efectivamente, bueno, pues me voy a ir aquí, está todo muerto, efectivamente, como tiene que estar, todo muerto y aniquilado, mmm, espérate, igual, y si me conecto al druida, ahora en talera, seguro que hay un montón de peña, igualmente, fin de semana, la gente no duerme, no descansa, sí, 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 yo lo veo, yo lo veo, voy a subir el ED, a ver, y si no hay nadie, pues me voy directamente a ISAVI, ahí, ahí, ah, full SDs, que subo algo, aunque esté todo muerto, vamos, ah, no, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué, tío? No te metes encima, qué tipo más pesado es ese paladín, ya ves, tío, o sea, son muy pesados la gente aquí, da igual en el servidor que estéis, yo creo que son toda la gente, igual, no respeta a la gente, se la suda, está bien, dice, va, total, le dais la experiencia igual, pero, tío, ya es simplemente que es, no es suyo, es mío, no, yo qué sé, míralo, ahí está, estaban los bosses, pero yo qué sé, ah, bueno, este es otro, este es otro, este es señor, este es otro, ese es otro, pero yo qué sé, yo no voy atacando a las criaturas de los demás, ¿sabes? no me mola, o sea, voy a ir a, a ver, a entalera, seguro que hay algo, seguro hay movimiento, ah, ahí está, muerto todo, aniquiladísimo, vale, ahí, y luego ya la noche, si vuelvo del curro, igual me conecto un rato, no sé yo, si cuál es tibia o no, bueno, no sé, igual me da por aprovechar la doble experiencia, y me pongo ahí a subir, le ves como un bilbellaco, a ver si consigo subir al 280, yo creo que sí, 280, yo creo que sí, 280, sube de sobra, pero podría subir mucho más, la verdad, no sé si me dará tanto para viciarme, o sea, bueno, mañana tengo todo el día, no sé si estaré o no, es que tengo vídeos por grabar, tú, ah, me he equivocado, me he equivocado, ah, no quería yo hacer eso, en esa orientación, vale, pues me voy a llevar el PJ, ya que lo tengo toda la estamina completa, o sea, para esquilear, ah, pues, pues lo voy a llevar al trainer, que luego, esta noche no lo he dejado en el trainer, así que, bueno, así lo llevo, voy subiendo el club este, que tardaré todavía 15 días en subirlo aproximadamente, vale, voy corriendo, corre, 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 señor, corre, corre usted, y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, os haya entretenido, sobre todo, y, como siempre, nos vemos en un próximo vídeo, sin antes deciros que abajo, el link al canal de Twitch, dicho esto, hasta la próxima, chao.